Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Israel Acosta y su agrupación musical se encuentran promocionando su nuevo mosaico musical de la autoría del cantante Yoda Arroyo, Tamarindo Seco. Este cantante quiere innovar en la música. De la salsa pasó al vallenato con esta canción, Tamarindo Seco. Vamos a darle lanzamiento a este mosaico y seguidamente vamos a estar promocionando para el mes de junio una canción de nuestra autoría que va a estar grabada con todo el cariño. Solamente la vamos a promocionar a nivel local, sino a nivel nacional y esperamos contar con el apoyo de todos ustedes los barranqueños. Tamarindo Seco, se le caen las hojas, agua derramada, no hay quien la recoja. Ventana sobre ventana, sobre ventana una flor, sobre la flor Nicolás, sobre Nicolás un sol, sol. Y Tamarindo Seco, se le caen las hojas, agua derramada, no hay quien la recoja. El artista es reconocido en Barranca Bermeja y en la región por la canción titulada La Suegra, sencillo que se encuentra disponible en las plataformas digitales desde hace meses. Ay suegra, présteme a su hija, que se la traigo el domingo o el lunes por la mañana. Ay suegra, présteme a su hija, tenga confianza en su yerno que soy hombre de palabras. Pero como la quiero con sinceridad, formalmente hablé con los padres de mi amada Y ahora resulta que me hiciera desconfiada y no me dejes salir con mi enamorada. Israel Acosta y su agrupación seguirán trabajando en el género vallenato y dando a conocer sus talentos en Barranca Bermeja y en otras partes del país.